Ante el aumento de contagios, esto se escucha en algunas colonias de aquí, de la Ciudad de México. Vecino, alerta, estás en una colonia de cuidado extremo, quédate en casa y sal solo lo necesario. Si tienes síntomas COVID-19, acude a un kiosco o centro de salud para aplicarte la prueba. Si sale positiva, aíslate y llama a Locatel al 5658111 o manda un SMS al 51515 con la palabra COVID-19. Ahí te daremos seguimiento médico. Bueno, pues este mensaje se transmite desde hoy en altavoces de las 200 colonias de atención prioritaria aquí en la CDMX. Como le informé, concentran el 41% de los contagios de la epidemia. Autoridades detallaron que el audio también se podrá escuchar en las patrullas que circulan por estas colonias. Además, los policías apoyarán a ciudadanos que necesiten apoyo en materia de salud. Y una de estas colonias prioritarias es la Morelos. Jorge González, tú andas por allá. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y luego de la gran cantidad de contagios que se han desatado en los últimos días aquí en la Ciudad de México, la policía capitalina está nuevamente ayudando en esta situación. La grabación donde exhortan a la gente a que se quede en sus casas, la están poniendo en diferentes colonias, en algunas alcaldías como Cuauhtémoc, en Venustiano Carranza. En este momento nos encontramos en la colonia Morelos, donde uno de estos agentes a bordo de su patrulla está activando esta grabación. Sí funciona porque a pesar de todo, a pesar de la aglomeración de personas que tenemos, sí toman su sana distancia y sí van con su cubrebocas. También, Yuri, los comerciantes de este perímetro de Tepito, pues toman a bien las indicaciones de la policía. Es bueno porque muchos no queremos usar el cubrebocas o la sana distancia, que es fundamental para evitar contagios. Pues son diversas colonias las que están ya con alta cantidad de contagios, como la Arenal Cuarta Sección, la Moctezuma, la Morelos, y por supuesto, muchas de esta demarcación Venustiano Carranza. Por lo pronto, Yuri, la información que tenemos, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Te agradezco mucho, Jorge. Estamos al pendiente.